Para que saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por supuesto que la Virgen Santísima no puede estar ausente de este momento tan rico en la vida de la iglesia, ¿no? Queridísimos hermanos, en esta noche, la más santa de todas, en la que permaneciendo en ella hemos celebrado la paz con el Señor, es justo alegrarse con la Madre de Jesús por la resurrección de su Hijo. Este fue el acontecimiento que realizó fernamente su esperanza y dio a todos los hombres la salvación. Así como nosotros, pecadores, la hemos contemplado unidos en el dolor, así como revivimos la honramos unidos en el gozo pascual. Vamos a dar la bendición a nuestro día y después nos despedimos cantando la Virgen Santísima y después nos despedimos cantando la Virgen Santísima. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, inclinado para recibir la bendición. Dios Todopoderoso nos bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad nos proteja de toda asanza de pecado, respondemos a mi amor. Él, que por la resurrección de su Hijo los ha regalado para la vida eterna, le conceda la recompensa de la eternidad. Amén. Y ya que ha ser el dado por un alegrío de esta Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, le conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga de un Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya, vamos ahora a entonar un cántico para Virgen Santísima. Amén. 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 que se haga de pedido a cantar. Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. Todos. Te voy a encontrar a Dios, aleluya, aleluya. Te voy a encontrar a Dios. Por la sangre de Jesús, vayamos a ser testigos de la resurrección y salvación en nuestra vida diaria, junto a nuestros hermanos. ¡Feliz Padua de Resurrección! 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 ¡Feliz Padua de Resurrección!